Máster de Integración Clínica Osteopática En breves fechas empezará el Máster de Integración Clínica Osteopática del que eres uno de los profesores. ¿Qué crees que este máster puede aportar a los profesionales osteópatas? La esencia fundamental del curso es lo que viene en su título, la idea de integrar, de poder integrar a través de la osteopatía esa relación estructura-función-función-estructura que tantas veces hemos hablado y desde lo que a mí compete, que yo voy a hablar un poquito del abordaje del abdomen, la relación un poquito del tubo digestivo, cómo esto se puede relacionar las disfunciones orgánicas con la estructura y cómo a partir de desequilibrios en la alimentación puede haber una carencia de nutrientes que estén implicados en la alteración de disfunciones a niveles estructurales y cómo también esta carencia de nutrientes puede estar relacionado con una mala adaptación al estrés, que es para mí uno de los principales factores causales de disfunciones orgánicas y a largo plazo de patologías en el mundo en el que vivimos.